en esta ocasión este vamos a hacer un ejemplo del uso del timer 0 usando el entorno mplab en el cual nosotros aquí hemos digitado un programa en el cual nos va a generar por medio del del pin por B,3 lo hemos definido como salida en la cual va a salir una señal en la cual va a tener una duración alto de 500 microsegundos y una duración bajo de 500 microsegundos y aquí he definido una bandera que se llama FLAC en la cual va a estar en concordancia cuando se active la bandera de desbordamiento del timer 0 aquí vamos a ver el programa acá en esta parte de acá nosotros hemos definido por ejemplo acá definimos que el puerto B va a ser salida y con estas opciones acá nosotros asignamos un prescaler por 2 y lo guardamos acá en OPTION REC y esta es la parte principal del programa en el cual al inicio va a estar la salida en un nivel alto va a llamar a la rutina timer posterior a la rutina de timer se va otra vez a poner la salida a un estado lógico bajo vuelve a llamar a la rutina de timer vuelve a llamar al timer y así va a estar en una forma cíclica infinita ahora en la subrutina del timer nosotros cargamos el valor de 6 en decimal al registro timer 0 y ponemos a 0 el bit del timer 0 FLAC acá y acá nosotros cuando se ponga a 0 cuando esté activo lo vamos a poner a 0 también esta señal va a estar en concordancia esta con esta para que lo podamos visualizar el momento exacto cuando se activa y se desactiva la bandera cuando sucede el rebosamiento es decir que pasa de FF a 0 0 se va a activar esta bandera y posteriormente va a se va a activar también una señal alta en el en el puerto B más que todo en el bit 4 y así va a estar en concordancia con la bandera ahora lo vamos a construir lo estamos construyendo y ahora lo que vamos a hacer vamos a visualizar algunas partes que nos interesan por ejemplo el puerto B y el control de interrupciones en el cual está contenido el bit de bandera vamos a minimizar vamos a minimizar vamos a colocar acá posteriormente para observar las señales vamos a hacer uso de en view de simulator logic analyzer acá y aquí ya tenemos los pines de salida que vamos a ocupar ya los tengo predefinidos si lo queremos predefinir una canal solo nos vamos a channels y aquí nos presentan todos los pines físicos del pic y nosotros seleccionamos uno y lo agregamos y nos va a aparecer en este listado le damos ok también vamos a hacer uso de una función que se llama que trae el debugger que es el stopwatch el stopwatch el stopwatch nos dice como está funcionando eh cuantos ciclos perdón de instrucción está ejecutando cada programa ya sea los ciclos y el tiempo que le lleva el microsegundo un factor muy importante acá es la frecuencia del procesador que en este caso nosotros lo hemos fijado a 4 MHz ahora posteriormente nos eh ponemos a funcionar el programa dándole en animate y este vamos a irnos a la parte de acá que nos interesa donde vamos a ver con animate este los eventos que van a suceder lo que vamos a visualizar entonces en ese momento empieza acá con la flechita verde ejecutar el programa y acá nos está diciendo cuánto tiempo le está tomando al timer estar contando entonces podemos ver aquí que hay una variación de un estado lógico bajo a alto al inicio pero no se ha activado la bandera cuando sucede de que llegue aproximadamente acá a un poquitito arriba de 500 microsegundos que estos son dados en microsegundos vamos a detener y vamos a observar los valores que en este caso tiene este la bandera acá este bit de bandera va a cambiar siguiendo la tabla de registro este se va a activar y nos va a presentar acá un valor de 4 acá ya tiene el valor de 8 porque estamos ocupando este bit lo cual se nos va a presentar en forma eh decimal este valor sobre el puerto B ahorita vamos a ya vamos a llegar esto es algo rapidito y vemos aquí que está comprobado si se ha activado la bandera el T 0 y F ya este va a llegar un momento en en que si se va a activar y vamos a ver el dato que se nos va a presentar acá entonces cuando ya se vaya acercando le vamos a dar una especie de pausa ahorita le vamos a dar una pausa y lo vamos a ir a ejecutar paso a pasito ahorita está aquí en el segmento del programa que dice goto rebosamiento le damos acá y aquí ya activo la bandera ya activo la bandera entonces al ejecutar esta instrucción pregunta si se activo esta bandera si es cierto entonces va a saltar a donde dice activar el puerto el mid 4 del puerto B vamos a ver y el puerto B tiene el dato de 8 tiene que cambiar el valor es el salto y aquí lo tenemos 18 y seguimos y Retour vamos aquí a un Retour y pasa la salida ahora a un estado de bajo y ya vamos al timer entonces acá vamos a seguir y vamos a analizar la forma de onda que aquí ya se observa la variación que ha tenido la señal de un estado alto a un estado bajo otra vez acá hemos activado esto en concordancia a la bandera de interrupción y lo hemos representado como por medio de una salida en el puerto B entonces acá se se ha activado y después cae a cero porque nosotros acá en esta parte hemos puesto que se vaya a cero porque en concordancia en sincronía de que la bandera se ha puesto a cero entonces vamos a esperar un momentito más para que llegue a otro a otro cambio de estado lógico en el cual se nos va a activar la bandera y a la vez va a cambiar la el nivel lógico de esta señal es decir estamos teniendo una forma de onda cuadrada cuadrada es una onda cuadrada ya vamos a llegar a siempre al mismo procedimiento de darle la pausa cuando ya se vaya acercando y ver los valores que van a ir adoptando los registros en este caso no se ha activado la bandera todavía ya vamos a ir llegando vamos a ver acá vamos a ir pasito por pasito y vamos a observar los valores ya se activó la bandera de nuevo y vamos pasito por paso va a salir de la rutina si vemos el segmento del código va a principal y va a poner en estado alto y va a llamar de nuevo al timer y por ende también este vemos aquí en la forma de onda la señal y vamos a seguir animándolo y podemos ver acá que se presenta lo mismo aquí tenemos ya prácticamente la forma de onda de aproximadamente 500 microsegundos alto 500 microsegundos bajo entonces esta es una forma de visualizar el funcionamiento del timer 0 y espero que alguna duda que tengan la podamos aclarar en la clase muy buenas tardes